Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso, o acaso no entendiste que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Mas tú creíste que eras reina, que yo tu esclavo debía darte todo Y así, y así te di mi honor, y me anulaste, y te regalé todo Te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias, y tú todo lo tomaste Y me anulaste Más, más cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida que te di, dame los sueños Devuélveme el corazón aquí a mi pecho que ya vacío Y ya del secho de llorar se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Dame la vida que te di, 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 dame la vida que te